¿Qué tal amigo Alexis Galaguerra, Acosta? Mejor conocido en el mundo de YouTube como Alex Express Desde noticias de hoy uno, a nombre de quien habla Su director general, el señor Alex Alejandro Mastillado El canal de YouTube que lleva una gran experiencia Con casi 10 años de camino Saluda y felicita a ti amigo Alex Por este primer magnífico aniversario de emisiones Por vídeo y a YouTube Que nos permite conocer diversas culturas De esterrar ciertos tipos racistas De esterrar ciertos tipos por lenguas Y por otras cosas raras Como saben El progreso de todo YouTuber Depende en gran parte Saber explicar Muchas cosas Saber explicar Sin llegar a daños, prejuicios verbales Diversos viajes Diversas pasiones astronómicas Y la pasión musical Siempre presente De parte De nuestro amigo A quien le lo dirijo Buenamente Muchas felicidades Por este magnífico Primero aniversario Que Dios Por la intercesión De San Francisco de Sales Les bendiga Y les acompaño siempre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!